Cuánto camino tuve que hacer para llegar a ti mi piel De la mano del destino te encontré y eres mi mujer Cuántas veces me encontró el amanecer llorando a la noche de mi ayer Pero un día la vida me cambió cuando te encontré Diariamente le doy gracias a Dios, ella fue con su amor mi salvación Lo que puede ser de un hombre una mujer, una buena mujer Ella es mi gloria, la compañera y real la novia La que me inspira el amor que yo siento, ella es la dueña de mis pensamientos Ella es mi gloria, la compañera y real la novia La que me inspira el amor que yo siento, ella es la dueña de mis pensamientos Cuánto camino tuve que hacer para llegar a ti mi piel De la mano del destino te encontré y hoy eres mi mujer Cuántas veces me encontró el amanecer llorando a la noche de mi ayer Pero un día la vida me cambió cuando te encontré Diariamente le doy gracias a Dios, ella fue con su amor mi salvación Lo que puede ser de un hombre una mujer, una buena mujer Ella es mi gloria, la compañera y real la novia La que me inspira el amor que yo siento, ella es la dueña de mis pensamientos Ella es mi gloria, la compañera y real la novia La que me inspira el amor que yo siento, ella es la dueña de mis pensamientos Ella es mi gloria, la compañera y real la novia Ella es mi gloria, la compañera y real la novia La que me inspira el amor que yo siento, ella es la dueña de mis pensamientos Ella es mi gloria, la compañera y real la novia La que me inspira el amor que yo siento, ella es la dueña de mis pensamientos Canto y la volcana Te quiero La que me inspira el amor que yo siento, ella es la dueña de mis pensamientos Ella es mi gloria, la compañera y real la novia La que me inspira el amor que yo siento, ella es la dueña de mis pensamientos